Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. En Teruel hemos descubierto que también lo es el caballo. Estos animales ayudan a discapacitados intelectuales a superar sus miedos. Hemos visto cómo lo hacen en un centro hípico que acaba de abrir sus puertas. ¿Vale, Encarna? Una, dos y tres. ¡Muy bien! Encarna ya estamos arriba, ¿qué tal? Estoy muy bien. Es la primera vez nos has comentado que subes en un caballo, ¿no? En la primera vez que subo el caballo, porque nunca no he subido y más que ahora. ¿Y qué impresión tienes? ¿En qué impresión? Que nunca no he subido y me parece que me va a tirar. Un poquito de miedo entonces, ¿no? Sí, un poquito de miedo tengo. Vale, Encarna, ¿estás preparada? Sí. ¿Estás relajada? Sí. Es muy importante que estés relajada, ¿vale? Sí. Porque el caballo te va a notar todo lo que tú sientas. Vale. Pues venga, vamos. Vale. Oscar, nos imaginamos que para llevar a cabo este tipo de terapias tienen que ser caballos muy dóciles, ¿no? ¿Cómo se les prepara? Sí, bueno, estos caballos se preparan en escuelas, ¿vale? Para este tipo de actividades. Tenemos que entender que hay caballos para todo tipo de gente, ¿no? En este caso, estos caballos se han preparado para tener un estado normal, sin movimientos bruscos, ¿sabes? Ni alteraciones. Son caballos más bien viejos, de unos 20 años, ¿vale? Hoy estamos viendo que se está trabajando con el colectivo de discapacitados intelectuales. ¿Para qué les sirven? ¿Qué es lo que les transmiten los caballos? Sí. Estas actividades lo que transmite es mucho la relajación muscular, sobre todo de caderas, espaldas, cuello, en general piernas, ¿eh? Y tener, según la persona, la discapacitación que tenga, activa los músculos un poco que están tensos, ¿eh? O inmóviles, con el tiempo notan lo que es una mejoría. Los hombros, los estiramos, estiramos la columna, ¿vale? Y el movimiento del caballo hará el resto. No te apoyes aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, Oscar? Sí. Ahora vamos a hacer un ejercicio de estiramiento muscular. Al mismo tiempo que ella va estirando, el movimiento del caballo le va ayudando a estirar un poco más, ¿vale? Entonces logramos que los músculos estiren por su parte y por la parte del caballo, ¿eh? Basi, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿No les tienes miedo? Es la primera vez también, ¿no? Que te subes. Ahora mucho que me subí. ¿Te gustan los caballos, Basi? Sí. Carmen, estamos en un nuevo centro hípico en la provincia de Teruel que acaba de abrir sus puertas. Sí, hace muy poquito tiempo, hace menos de un mes, la verdad que estamos funcionando, pero, bueno, estamos con ilusión y empezando. Más que centrarnos exactamente en la terapia, bueno, pues el centro es un centro ecuestre, se hacen clases, se enseña a la gente a motar a caballo, también se hacen rutas y paseos guiados por el entorno y también pupilaje para caballos. O sea, que este verano ya tenemos una alternativa para pasar los meses veraniegos. Pues la verdad es que sí, puede ser una alternativa interesante, sí. Una alternativa en unas instalaciones de lujo. El antiguo molino harinero de Balbona se ha convertido en un gran complejo hotelero en medio de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!